¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar la ubicación que se ha filtrado de las monedas doradas de la semana 10. Hay dos monedas doradas en la semana 10 y les voy a explicar poco a poco cómo es que las vamos a poder conseguir. Así que, ¡vamos con el vídeo! Bueno amigos, como esto es una filtración, nada más les voy a enseñar un poco de la ubicación, de dónde es que las vamos a poder conseguir y para poder obtener esas monedas vamos a tener que esperar hasta la semana 10. Una vez que llegue la semana 10 ya vamos a poder obtener esas monedas. Antes no, nada más se ha filtrado la ubicación y quiero que ustedes la sepan antes de tiempo. De todas maneras, en la semana 10 ya las podremos obtener. La primera moneda dorada la vamos a obtener aquí en el cementerio de Sentinel, exactamente arriba de esta mano. Más o menos como es a altura vamos a poder encontrar la moneda. Y para los que quieran saber exactamente la ubicación es aquí, en el cementerio de Sentinel y en la mano del Sentinel que rompió la casa con el pie. Es bastante sencillo saberlo, vemos que rompe la casa con el pie. Y es él, en la mano estirada vamos a poder ver que vamos a obtener la moneda aquí. Les dejo un fragmento de un vídeo donde sale exactamente la moneda para que ustedes lo puedan ver. Y seguir con la siguiente moneda. Bueno, vamos con la siguiente ubicación. Para obtener la segunda moneda de XP dorada de la semana 10 vamos a tener que venir a dominio del Doctor Doom. Y vamos a tener que luterar un poco todo porque vamos a tener que matar al Doctor Doom. Porque la moneda dorada se va a encontrar exactamente dentro de su bóveda. O sea, el Doctor Doom va a salir en dos ubicaciones. La primera es esta que es su casa, su castillo gigante. Les enseñé el mapa, es esta parte. Ahí pueden encontrarlo. Si no, es que va a estar enfrente de su bóveda. Así que vamos a ver si aquí lo encontramos. A ver, parece que ya nos encontró él a nosotros. Ah, mira, aquí está. Ahí está. Ahí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo mi querido Doom. Ahí está. Una vez que matamos a Doom, vamos a ver que suelta tres cosas. Lo que necesitamos es esto. La tarjetita. Lo demás no importa tanto. Una vez que ya tenemos la tarjetita, lo que vamos a hacer es ir a la bóveda. Recuerden, esas monedas van a salir hasta la semana 10. Antes no van a salir. Nada más es un filtrado de donde se pueden encontrar las monedas. Para los que quieren saber, en caso de que Doom no se haga en su castillo, puedes salir en esta zona. Puedes encontrarlo en el pasillo de aquí abajo. Lo puedes encontrar aquí abajito. O lo puedes encontrar con sus secuaces en esta zona. Ya sea aquí o lo encuentres acá. Una vez que nosotros abrimos la bóveda, vamos a esperar a que se abra todo eso. Y dentro vamos a poder encontrar la ubicación de la última moneda dorada. Pásale justo en el centro de aquí. Les dejo un pequeño fragmento de un video donde pueden ver exactamente cómo es que se ve la ubicación de la moneda. Y una vez que la tomamos, ya tendremos todas las monedas de XP de la temporada. Ni siquiera de la semana de la temporada. Bueno amigos, ya saben, este es un filtrado. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba. Compártelo con sus amigos. Me gustaría mucho que comentaran acá abajo qué nivel del pase de temporada son. Yo soy 135, acabo de desbloquear el Iron Man de plata. Todavía me faltan los de oro y los de arco iris. Me falta bastante, pero todavía me quedan dos semanas. Semana 9, semana 10 y la temporada termina el 30 de noviembre. Me gustaría saber ustedes en qué parte van. Ya saben amigos, me pueden ayudar mucho utilizando el código SASUKV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.